Bueno, hoy vamos a hacer el análisis del Redmi Note 6 Pro, celular de la marca Xiaomi. Salió a fines del año 2018, yo lo compré en diciembre del 2018. Básicamente tenemos una batería de 4000 mAh, una pantalla de 6,26 pulgadas. Tenemos el típico notch, que es una copia del iPhone X, por ejemplo. Tenemos una cámara trasera de 12 megapíxeles y 5 megapíxeles, y una frontal de 20 megapíxeles y una de 2 megapíxeles, que ayuda a hacer el desenfoque del nuevo retrato. En la caja viene el cargador. Acá se llega a ver que es de 2 amperios, carga bastante rápido. Alrededor de hora y media lo tenemos completamente cargado. Y trae un cable micro USB, que es de los viejos, no es tipo C como debería. Y con la particularidad de que ingresa al revés de lo que yo estaba acostumbrado con la mayoría de los celulares. Además viene con un TPU, que tiene una parte robosa interna y una parte transparente y brillante del otro lado, que la verdad que me dio buen tacto, no se me cayó nunca hasta ahora. Y este es el celular, tiene una excelente pantalla. Tiene los sensores de proximidad de adelante, las dos cámaras, el auricular, que resultó ser bastante fuerte en llamada. En la parte inferior tenemos el auricular donde podemos hablar por teléfono y grabar la voz. En este lado tenemos el altavoz y acá tenemos el ingreso para carga y descarga de archivos. De este lado tenemos el pin para sacar la SIM. En este caso tenemos nano SIM y una memoria que podemos ampliarla hasta 256 GB. Además vino con el pinchito. En la parte superior tenemos, en este caso, en este lado el infrarrojo para poder cambiar la televisión con el celular y otros electrodomésticos como aire acondicionado y demás. Este es el lugar donde se cancela el sonido y tenemos jack de 3,5. Del otro lado tenemos el botón de encendido, que tenía bastante buena sensación y volumen para arriba. Y para abajo. La parte trasera no deja mucho las huellas, es bastante fácil de limpiar porque es un color como mate. Y el sensor de huellas, que la verdad que tiene una rapidez excelente. Yo venía de un S8 y la verdad que tiene la misma rapidez. Esta es la pantalla. Tiene un procesador Snapdragon Qualcomm de 636. Es de 8 núcleos de 1,8 GHz y tiene un GPU Adreno 509. Que la verdad que no lo uso para juegos, pero la vez que descargué uno y lo jugué, anda perfectamente, sin tirones. Para el uso diario, por lo menos el uso que le doy yo, anda excelente. No se traba en ningún momento, tanto para iniciar aplicaciones como guardarlas en memoria. La verdad que nunca tuve ningún problema. Por más pesada que sea, siempre la almacena perfectamente. Acá tenemos en multitareas. Tiene un sistema operativo que se llama Miui. Que es parecido a Android, es sobre Android, pero es distinto. Es más similar a iPhone en el sentido que no tiene cajón de aplicaciones. Y se mueve mediante gestos, que ahora está muy de moda. Por ejemplo, ingresamos a una aplicación y para salir deslizamos desde abajo. Abrimos otra. Volvemos a deslizar. Y si deslizamos y mantenemos, aparece el multitareas. La verdad que es muy fluido. Si uno quiere volver, se desliza hacia aquí. Y la verdad que hoy por hoy me resulta esencial. Primero porque hace un mejor aprovechamiento de la pantalla. Y que, además, por ejemplo, antes para volver uno tenía que venir hasta acá. Y ahora simplemente hace así y se vuelve. Es mucho más sencillo. También si uno quiere bajar la barra, desliza hacia abajo y aparece. No es necesario que uno tenga que ir hasta acá. Sobre todo que es un celular bastante grande. El grosor no es muy grueso, la verdad. Mide alrededor de 8 milímetros. Y por tener una batería de 4000 miliamperios, la verdad que es un grosor más que razonable. Prefiero que tenga este grosor y no que me quede sin batería antes de llegar a casa. Con respecto al desempeño de la cámara, puedo decir que es excelente. El enfoque que hace es instantáneo. Y saca la foto también de manera instantánea. Es excelente. La grabación de video también. Sí es cierto que durante la noche la cámara reduce el desempeño. Por ejemplo, en relación a un S8 que tiene una apertura focal mayor. Y, bueno, puede captar más luz permitiendo fotos mejores. Pero, de todas formas, en la noche se desempeña bastante bien. Y el flash funciona bastante. Así que podemos llegar a, digamos, a zafar de una situación de baja luz y, digamos, que se desempeña decentemente. Y sobre todo por el precio, que estamos hablando de la mitad de lo que vale un S8. La verdad que es una cámara muy decente. Con respecto al GPS, nunca tuve ningún problema. Se conecta muy rápido. Ahora estoy dentro de un edificio, así que no sé si me va a tomar señal. Lo tenía desactivado. Pero siempre me detectó al toque. Ahora, por ejemplo, ya está detectando 29 satélites. No se conectó, pero bueno. Ya lo detecta y estoy dentro de un edificio. Así que es excelente. El Wi-Fi me pasa que tiene más señal que otros dispositivos. Acá me detectó un montón de señales que antes me detectaba 3 o 4 o 5. Así que la verdad que con el Wi-Fi estoy más que contento. La señal del celular también es excelente. Nunca me quedé sin señal. Tengo hasta más señal que con el Galaxy S8. Y la verdad que no me puedo quejar. Todo lo que busqué en el celular cumplió con creces. En este caso estamos con la versión de 4 GB de memoria RAM y 64 de memoria interna. Pero también podemos encontrarlo con 3 de RAM y 32 de interna. Que en mi caso me queda un poco chico. Más allá de que le puse una memoria externa al lado de la SIM. Y tengo más capacidad todavía. Pero de todas formas me parece esencial tener hoy por hoy más de 64. Sobre todo con lo que pesa una foto de una cámara de 12 megapíxeles me queda chico. La interfaz de la cámara es muy completa. Tiene bastantes efectos. Por ejemplo, vamos a hacer un retrato. Acá como que quiere desenfocar, como lo puse en modo retrato, trata de desenfocar el resto. Y se enfoca en la corta pulmas. Por una foto normal, enfoca la parte trasera y la del objeto. Se puede variar la exposición deslizando. Pero nunca lo necesite. Siempre hace una buena decisión en cuanto a la exposición. Como para que salga lo más clara posible. El video. En este caso. Tenemos varias definiciones. 1080, 720 y 480. Lamentablemente por ahora no viene en 4K. Pero aparentemente por el procesador sería capaz de realizar grabaciones en 4K. Siempre en las llamadas me escucharon muy claro. Y yo escuché muy bien a la otra persona. El parlante suena bastante fuerte. Y la batería sobre todo me sorprendió. Más allá de que es 4000 mAh. Y por fuerza bruta va a durar todo el día y más. En mi caso me llega a durar hasta 3 días. Ahora por ejemplo tengo... No se llega a apreciar pero dice 75 de batería. Y lo cargué ayer a las 12 de la noche. Y ahora estamos... Es la una de la mañana del otro día. O sea hace más de 12 horas que lo tengo encendido. Y todavía no... Ni siquiera llegué a la mitad de la batería. Es un rendimiento excelente. Al lado del S8 es... La verdad que tiene solamente una hora. Porque yo no lo uso mucho con pantalla encendida. Pero si tengo mucha sincronización de correos. Tengo varios correos instalados. Tengo Instagram, Twitter. Y sin embargo dura todo el día y más. Con el uso que yo le vengo dando. Fácil me viene tirando 2 o 3 días. Así que... Excelente. No me puedo quejar. Este tema de la gestión mediante gestos. Me resultó tan útil que ahora lo vengo hasta... Lo instalo hasta en otros celulares que tengo. Porque sin eso la verdad que me resulta muy incómodo. Tener que venir hasta acá. Así que... La verdad que es un excelente teléfono para recomendar. Si tuviera que invertir en este caso. Lo volvería a hacer. Tiene un excelente ángulo de visión la pantalla. Tiene una muy buena calidad. Y algo que me sorprendió también es que... Bueno, en los celulares baratos sobre todo. Es bastante común que el brillo automático funcione muy mal. Pero en este caso. El brillo siempre respondió excelente. Automáticamente va subiendo y bajando. Depende de la luz ambiente. Y es instantáneo. Uno no tiene que esperar. Igual hay algunas aplicaciones que se pueden bajar desde el App Store para modificarlo. Pero no fue necesario. Ahora, respecto del sistema operativo. No tiene el último. Estamos con el 8.1. Pero ya vino la versión Pi. Y se puede actualizar en la versión Beta. Que no lo voy a hacer. Porque la verdad que con este sistema anda genial. Pero bueno. Podría hacerlo. Y vienen bastante actualizaciones. Desde que lo tengo hace 4 meses más o menos. Ya tuvo 3 actualizaciones. Así que la verdad que no me puedo quejar ni de Miui. Ni de Xiaomi. Respecto de las actualizaciones. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa. Cualquier duda. O consulta. Me pueden preguntar. Así que. Bueno. Hasta luego. Hasta luego.